Música 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 Que onda cachorrita Soy Diana Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de My World In Here En la ruta de Gashido Nuestro queridísimo Suntan Y bueno, despues de estos videos llenos de Rikulinés Suponencia, ya saben Pues ha llegado el momento de dejar este tipo de escenas y ponernos serios Nah, yo nunca voy a poner seria No, pero pues ya saben que este tipo de videos no los puedo subir aquí, así que lo mas seguro es que si están al pendiente de estos videos, ya saben donde poder verlos No puedo decir donde porque pues, ya saben donde en youtube se van a poner señorita jajaja Pero bueno, para mas información pueden consultar mi twitter ahí, podrán saber luego luego, en que pagina pueden ver ese tipo de videos En fin, pero pues ya regresamos a la programación normal jajaja, así decirlo esta vez esta vez ahora si estoy en youtube pues continuamos con este rollo No manches ese sultán casi nos mata a Adnan jajaja, pero en la cómoda jajaja, jajaja Avergonzado, Adnan bajó de la cama y se tambalió hacia el baño para limpiarse jajaja, pobrecito Obviamente se estaba acostumbrando a esta situación porque no se sintió tan culpable como la primera vez pero la vergüenza persistió iba mas allá de dejar que el sultán usara su cuerpo pero el necesitaba impresionarlo decidió que necesitaba asegurar tener un buen lugar en el harén si quería tener una vida tranquila que le permitiera concentrarse en escapar pero a pesar de eso bajar sus defensas de esa manera frente al sultán no se sentía bien eso era algo que solo podía hacer frente a alguien que amaba y no así es no solo por lujuria se prometió a sí mismo que sería más cauteloso la próxima vez un orgasmo rápido poner un poco de espectáculo para el sultán estuvo bien pero no necesitaba entregarse a él por completo sintiéndose más tranquilo y más confiado regresó a la habitación y se subió a la cama mientras Rashid tomaba su turno en el baño cerró los ojos pensando que todo estaría bien solo necesitaba ser paciente a ver si es cierto muy pronto los fuertes brazos de Rashid envolvieron su cuerpo y Adnan decidió que no había nada de malo en disfrutar de la comodidad de vez en cuando no pues si piensas si comienzas a pensar Adnan que no está nada mal ya no te vas a querer ir de ahí la noche siguiente la noche siguiente el sultán eligió nuevamente el harén masculino ¿te preguntas alguna vez pasará en el femenino? lo dudo porque este es un juego show su majestad ¿puedo tener unas palabras con usted antes de que se siente? nooo cierto se me olvidaba que cuando ya no hay esas hermosísimas escenas tengo que soportar a este cabrón en serio Harun te odio hijo te odio y te desprecio rata de dos patas se me acaba de ocurrir la inspiración el sultán se liberó de los muchachos que tiraban de su manga y dio dos pasos hacia la puerta para mantener un poco de privacidad ¿seguro que es? solo quería advertirle de nuevo de elegir al chico nuevo esta noche ¿advertirle? ¿crees que estás en la posición de advertirle a un sultán hijo de tu... pelona? ¿por qué? ¿no se siente bien? Rashid recorrió la habitación con sus ojos buscando a Adnan él estaba sentado en una esquina hablando con Halim y parecía estar perfectamente bien ah no su majestad ese no es el problema por lo que yo sé al menos el sultán se relajó visiblemente al escuchar sus palabras volvió a mirar a la dirección de Adnan con una expresión soñadora y suave ¿qué? Harun lo detuvo antes de que pudiera alejarse de su lado en serio Harun ¿qué tienes contra Adnan? ¿qué? su majestad he escuchado algunos rumores apuesto que los han inventado ¿qué tipo de rumores? eso ciertamente capturó su atención por supuesto que no es nada serio pero parece que los chicos están un poco molestos o ¿cuál es la causa? no les gusta que prefieras favorecer al nuevo a Adnan su majestad te sientas con él todas las tardes y hablas durante mucho tiempo ignorando a los otros chicos sabes lo delicada y frágil que es la paz en el harén con tantos egos atrapados dentro de un espacio pequeño temo que si comienzas a elegirlo como temo que si comienzas a elegirlo como tu compañero nocturno el resto podría desquitarse con él y hacerle la vida difícil mira yo creo que el único que le haría la vida lo difícil eres tu hijo ¿realmente crees eso? estoy seguro de que eso podría pasar ajá claro en ese caso supongo que tienes razón y no debería elegirlo me advirtió antes que no tuviera un claro y único favorito en los arenes ehm Rashid no es por ser mala pero eres bastante ingenuo para ser un sultán ¿no crees? mira no se que tipo de relación tengas con Harun si son amigos desde niños o no se que onda pero pero yo no creo que se pueda confiar al 100% en este tipo realmente estoy encantado de ser de ayuda a su majestad gracias Harun fuera rata de dos patas no te quiero volver a ver el gran vizier volvió a sus tareas y el sultán volvió a ocupar su lugar en el centro de la habitación rodeado rápidamente por las caras bonitas de sus sirvientes del aren tomaré mi cena por favor sírvanla yo y Adnan podría sentarte a mi lado Adnan se levantó apresuradamente y caminó hacia el lugar designado por el sultán no pudo ocultar una pequeña sonrisa orgullosa cuando notó la forma en que los otros chicos lo miraban jajaja si es que con ese baile que se chutó uff es todo un placer su majestad oh por cierto esta noche Wasim será mi compañero ¿está bien para ti Wasim? los muchachos compartieron algunas miradas perplejas pero el elegido sonrió cuando confirmó que sería realmente feliz entonces ¿cómo estás hoy? espero que ya no te duela jajaja las mejillas de Adnan se calentaron al recordar algunos de los eventos de la noche anterior de hecho todavía le dolía el trasero pero no quería admitir eso en voz alta estoy bien su majestad gracias por preguntar veo que tus modales también han mejorado mucho espero que tus otras tareas también parezcan más fáciles ahora no me lo recuerdes Adnan pensó pero él mantuvo su misma expresión sonriente y le dio una respuesta adecuada si su majestad con la ayuda de Halim y de los otros chicos estoy aprendiendo mucho todos los días ojo estoy muy feliz de escuchar eso estaba un poco preocupado por ti cuando llegaste le ofreció a Adnan unas frutas enormes y jugosas y las puso directamente en la boca del chico se me recuerda que no he comido Adnan una vez más estaba demasiado consciente de los ojos de todos los que lo estaban de todos los que estaban a su alrededor centrados en él estaba seguro de que estaba haciendo el ridículo con sus tontos intentos de ser gentil, refinado y coqueto todo sea por permanecer en el arena y buscar una manera de escapar de ahí era solo un méndigo callejero después de todo así que por supuesto no era tan elegante y sexy como los otros chicos pero el sultán parecía ajeno a sus preocupaciones disfrutó de su cena y luego caminó por la habitación mirando a los otros chicos tuvo una palabra amable y un elogio para todos pero no se detuvo por más de un minuto con cada chico finalmente tomó la mano de Wasim y se fue con él Adnan, felicidades ¿Por qué? él no me eligió esta noche gracias a Allah por eso aquí nada de Jesus ni que nada, aquí es Allah ¿Has visto como los otros chicos te estaban mirando? todos están sorprendidos y celosos ah, ah, sí jajaja, supongo que finalmente los he impresionado estoy muy feliz por ti Adnan Adnan sintió que podría relajarse por fin todo iba de acuerdo a sus planes y cuando empieza el escape Adnan, a ver, ¿cuándo? creo que ya te estás acostumbrando a esperar en la mesa la mayoría de los chicos estaban pasando el rato y practicando diferentes actividades en el jardín ya que soplaba una brisa suave y fragante y las tareas de la tarde estaban hechas ¿De verdad piensas eso? el gran visier dice que mi postura mientras sostengo una jarra de vino le recuerda a un espantapájaros jajaja, pues prefiero un espantapájaros que una rata de dos patas debería responderle así Adnan jajaja, no te preocupes por él lo estás haciendo bien especialmente para... el chico se mordió el labio inferior y miró a un lado como si casi hubiera dicho algo inconveniente ¿para un méndigo callejero te refieres? ouch no, no solo quise decir para alguien que no ha hecho ese tipo de tareas antes lo juro, no quise ofenderte no me ofendiste no te preocupes y tienes razón nunca había hecho este tipo de trabajo pero el humor ligero se había atenuado ahora y el silencio se extendió un poco demasiado entre ellos Halim lo rompió de inmediato y volvió a poner su tono más alegre Dime Adnan tú no provienes de Sultanat, ¿cierto? ¿de dónde vienes? la pregunta tomó Adnan por sorpresa pero después del primer momento de desconcierto se sintió complacido por el cambio de tema ah vengo de un país bastante lejos, de hecho una tierra lejos en el desierto oh, ¿del desierto? eso suena duro jaja, sí, ventoso y seco tiene suerte de vivir junto al mar una mirada lejana cruzó las facciones de Halim ¿por qué te pusiste así de repente, mi queridísimo Halim? pues ni modo, ya veremos por qué se puso así hasta el próximo video porque ya es tiempo de dejarle aquí espero que no tenga que ver aunque sea por un video al rata de dos patas porque si no me da ganas de irle a sacar una trampa para ratas conmigo un quesito jajaja que entre ahí ay, que genial apodo le puse a Halim realmente me la rifé pues bueno chicas antes de irme las invito a pasar como siempre a mi blog a mi sección de podcast si quisieran descargar los programas de los que hablo en mi en mi hora de locución ya saben que soy locutora en Radio Takus Rim y esos podcasts son las grabaciones de mis programas al aire libre al aire libre digo al vivo cuando estoy al aire pues en vivo yo ya ni sé ni que digo y bueno, si me quieren escuchar en vivo y en directo pueden ir a Radio Takus Rim el link está ahí abajito y escucharme todos los domingos de 8 a 10 de la noche hora México hablo de diferentes temas relacionados a animes y adompas si, últimamente estoy muy viciada con los animes chinos entre otras cositas así que si gustan adelante y si no pueden escuchar más ahora en vivo pues para eso están los podcasts en mi blog de Anime No Se Cae y también por mi sección de donaciones si quisieran aportarme algo por las traducciones que realizo los gameplays también puede ser lo que sea cuando ustedes puedan no es obligatorio y... y eso sería todo entonces me voy retirando cachorritas como siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima matanee y que no es como siempre que no es como siempre les dañales no es como siempre